Pero atención amigos, que es que van saliendo más cosas del caso de Begoña Gómez. Dice los otros protagonistas de la Complutense que están en el punto de mira por la cátedra de Begoña Gómez. A ver si nos ponen la noticia en pantalla. Dice que la Complutense reclama información a la dirección del máster. Entre los candidatos destaca José Manuel Ruano de la Fuente, codirector junto a Begoña Gómez de la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva. La presencia del doctorando durante la última reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el pasado 2 de julio en la que la esposa del secretario general del PSOE quiso presentar la memoria de las actividades del máster durante el 2023 una vez la causa abierta contra ella ya rastreaba dichos documentos por ser claves para la continuación de la investigación. Durante el encuentro ruano, al igual que la propia Begoña Gómez abogó por que se aprobara el acta y dicha memoria al entender que no existe conexidad entre las dirigencias dirigidas por el juzgado madrileño y la actuación de la Comisión de la Complutense un criterio contrario al defendido por el vicerrector José María Coelho de Portugal quien rechazó aceptar la documentación remitida por la dirección del máster alegando el principio de prudencia ante la existencia de un procedimiento judicial abierto. El papel del ruano como codirector de la cátedra concedida a Begoña Gómez puede ser clave para la investigación. Por el momento, según el informe remitido por la Complutense al propio juzgado en el que solicitaba al juez investigar un posible tráfico de influencias el docente manifestó a través de un correo electrónico la responsabilidad de dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades ya había sido trasladada por él mismo a la imputada. Atención que querían que les aprobaran el memorándum, el informe del máster para lavarse las manos y de nuevo echar porquería a la Complutense. Pero es que es verdad, la Complutense que ha estado defendiendo a Begoña Gómez día sí, día también, ha dicho hasta aquí. Porque es que ya vamos nosotros para adelante. O sea, es que el delito lo estamos cometiendo y a nosotros puede defender a esta señora. Y es verdad que la Complutense ya ha puesto pie en pared, ha dicho a juez Peinado que ha dado un informe de 16 páginas, brutal ese informe, y aquí hay, no solo está Begoña Gómez, hay que ir delimitando responsabilidades de todos los que colaboraron en esta trama porque no puede haber máster si no hubieran colaborado muchísimas personas. No solo, el rector, que ojo, que en 30 minutos le llaman y dice al vicerrector que organice el máster. Bueno, es que es todo tan grosero que, de todas formas, hay una situación que ya fue significativa y es que también manipularon y quisieron los medios amigos de Pedro Sánchez vendernos una moto, que es que la Complutense había pedido la intervención del juez porque no encontraba, no tenía pruebas de ninguna irregularidad. Cuando en realidad lo que hizo, lo que ocurrió ahí, que es muy significativo, es que la Complutense, que ya había venido el toro, se pone en contacto con Begoña Gómez y le pide, le pide que colabore en el esclarecimiento de todo este follón y que le aporte su propia opinión, su declaración, o sea, es decir, cómo consiguió este papel, cómo se hizo esto, aquello, todo, tienes este otro papel firmado, y lo que hace Begoña Gómez es directamente como lo que hizo con el juez, el silencio, la callada por respuesta, es decir, cortó toda comunicación con la Complutense. Por eso la Complutense que ve venir el toro, entonces no tiene más remedio que apelar al juez para que intervenga y, puesto que el juez sí es autoridad, es una autoridad judicial que está estudiando el caso, sí le obliga a declarar, a facilitar, porque lo que viene a decir en el amparo que pide al juez, la Complutense es decir, es que no conseguimos que esta señora colabore. Entonces, como nosotros no somos autoridad, no tenemos autoridad para hacerla colaborar, pues lo elevamos a su señoría para esclarecer los hechos. Es gravísimo todo, es de una gravedad, es de una conducta, de una conducta que demuestra que estos dos señores, tanto él como ella, yo decía a nuestro compañero del pantalón pitillo, no es el pantalón pitillo, a mí el azulón, ese tipo gánster, los gánsteres estos que llevaban esos trajes tan llamativos de rayas, ese azulón. Entonces, esa forma de ser, de proceder, chulesca. Chulesca además, a veces que ni se dan cuenta, es de una chulería tan interiorizada que no son conscientes. Ella cree que tiene derecho, que lo que está haciendo es normal. Que ella, ¿quién es? Que su marido es chachipiruli, es presidente, y entonces aquí es simplemente coger el teléfono y empezar a pedir cosas. Y por supuesto, me lo van a dar, por ser mujer de quien soy, o ser yo quien soy, que digo que soy. Y esto es, de verdad, esto demuestra la bajeza en la que hemos caído los españoles. De verdad, a mí eso me produce verdadera repugnancia. Pues hombre, yo aquí en este punto, fíjate, hablamos siempre de Pedro Sánchez, pero hablemos también de cuáles son las explicaciones que se le han pedido a las otras personas acusadas en este periodo. Porque recordemos a Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso, acusando a Feijóo y a su mujer, a su mujer de enriquecerse de ayudas y subvenciones de la Junta de Galicia, mientras él era presidente. Y llegó, y tuvo que venir la propia empresa a decir que jamás había cobrado una subvención de la Junta, además presentando toda la documentación. Se le acusaba a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de haber tenido durante el COVID un piso que se le había puesto el hotel y presentó hasta las facturas del hotel, de cuánto le habían cobrado por la habitación. Es decir, si la verdad, es muy fácil demostrarla. Es muy fácil demostrarla. ¿Por qué? Porque al final todo es público, queramos o no queramos. Pero lo presentan y siguen. Lo presentan y siguen. Y siguen. Y siguen. Ese es el problema. Presentan y siguen. Pero es que ellos todavía no han demostrado ni han presentado una prueba que demuestra lo contrario. Yo todavía estoy deseando saber cuál es el bulo de verdad. Oiga, ¿se le ha dado una cátedra? Sí o no. ¿Se le ha dado unas condiciones que nadie en toda España ha tenido? Sí o no. ¿Se le ha dado una publicidad institucional? Sí o no. ¿Su marido le ha presentado a gente para que pudieran ir a su cátedra a través de empresas? Sí o no. ¿Se ha apropiado de un software que se ha apropiado de la Complutense? Sí o no. Es que las respuestas con el sí o no se resuelven tan fácil que es que resulta obsteno. Oye, yo estoy deseando que demuestre lo contrario, pero no porque me guste Pedro Sánchez, sino por devolverle algo de dignidad a la institución de la presidencia de la Moncloa. No, la institución de la presidencia no va a caer por este hombre. Lo que es, por ejemplo, el pobre jugador de fútbol de Carvajal, está faltando el respeto a la institución del gobierno. Pero es que el resto de españoles pierden la credibilidad precisamente por estos actos a las instituciones. Y al final, como todo país entra en una dictadura, es por el control de los jueces, pero sobre todo por cómo se debilitan las instituciones. Y la principal institución de este país es la presidencia del gobierno, que está en Moncloa. Y es que la Moncloa está manchada hasta en su salón de reunión. Pues se digo que la Moncloa hay que convertirlo en un centro de investigación o algo. No, de verdad. Si no pasa nada. Si en realidad todo el mundo que conocemos un poco el mundo de la política sabemos que en realidad esos mil asesores, esos 800 asesores, no están ahí. Es un asesor de cuota. Es decir, hay unos asesores que de verdad, que son los coleguis, que te dicen lo que tienes que decir por un WhatsApp. ¿Qué opina usted que una directora general nivel 30 fuera la que le llevara al maletín, que era asesora de Pedro Sánchez, fuera la que le llevara al maletín a Begoña Gómez para ayudarle con todo el tema del máster? Bueno, es que es una degradación, también es una humillación del que ejerce la función pública. Es decir, es que están destruyendo la dignidad de los abogados del Estado. No, pero está seguro. Tenía grado 30 porque todo asesor que está con Pedro Sánchez tiene nivel 30. Pero yo creo que no era fundamental. Ah, bueno, que la habían ascendido a nivel 30 para la situación. Bueno, pues da igual. Da igual. Lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo. Están devaluando la función pública. Porque puedes hacer una oposición, pero llega otro y es amigui de tal y entonces la elevan al nivel 30 y pasa por encima de ti. Hombre, me parece una tomadura, me parece una falta de respeto, pero en general están utilizando la abogacía del Estado no para que defiendan los legítimos intereses del Estado, que es lo que debe hacer la abogacía, sino para que defienda a un señor. A un señor en sus propios intereses, no a la institución del gobierno. Porque un abogado del Estado es ante todo un servidor y como abogado del Estado un jurista. ¿Pero qué delito estarían cometiendo cuando una persona que tiene una función, que ha sido contratada por la administración pública para una función, deja de hacer esa función para hacer una función de unos intereses de una empresa privada, espuria, que no tiene nada que ver esos intereses por los que ha sido contratado? O sea, yo estoy pagando a una señora para que trabaje para otra persona que no tiene nada que ver con la administración pública. Es que hay una devoción por el poder. Es decir, el poder se ha convertido en una especie de adoración, el poder. Entonces, te cogen a esa señora, la elevan al nivel 30, la ponen a llevar la maleta de la doña. Pero es que mañana una policía que esté por allí la ponen a cuidar al niño. O en vez de hacerme un recado al Mercadona. Bueno, al Mercadona no, porque estos al Mercadona ya no van. Estos señores marqueses irán a los sitios más pudientes, ¿no? Y con todo el efecto al Mercadona que es mucho mejor. Pero en realidad es eso. Es que además lo ves en el mundo de la... Yo he estado trabajando en la redacción de un periódico y un día que entraba un político porque venía de visita, había una especie de onubilación. Digo, pero chicos, si es que aquí nosotros lo que tenemos que es entrevistar e ir a cuchillo. Es nuestro trabajo. No vamos a plegarnos a él. Y esto con Sánchez y Begoña ha alcanzado el nivel máximo. Bueno, eso lo hay que ver como aplaude María Jesús Montero, Pilara La Alegría o Goraños cuando la propia...